Yo sé que fue por mí que acabó esta historia Y que en manos de mi memoria que por las noches te pueda ver Porque nunca admití estar enamorado Siempre lo supe y no dije nada Y mi corazón se quiso esconder Dirá a la gente que yo estoy loco Si yo estoy loco es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Y haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Yo que me acostumbre a estar arrepentido Sigo esperando a que llegue el día en el que decidas volverme a ver Porque nunca admití estar enamorado Siempre lo supe y no dije nada Quise gritarlo y no dije nada Dirá la gente que yo estoy loco Si yo estoy loco es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que esto nunca sale bien Vas a quedarte Vas a quedarte Y haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Sí Yo también te amo Y ahora mi amor Y ahora'll